Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os vamos a explicar o vamos a hablaros de lo que serían las dependencias de Facilino. Mirad, Facilino, como bien sabéis, es un generador de código de Arduino en realidad, ¿vale? De forma que la gran mayoría de instrucciones, el propio software Facilino es capaz de generar código de Arduino y compilarse con las librerías que vienen por defecto en Arduino. Si bien, algunas instrucciones tienen las dependencias de otras librerías que están en el repositorio de Arduino y por tanto deben de ser instaladas para poder compilar adecuadamente con Facilino. Mirad, os vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? De forma que mira, por ejemplo, estamos concretamente hablando, por ejemplo, de lo que serían las instrucciones que tienen que ver con la tira de LEDs, ¿vale? Si nos vamos a la ayuda, ¿vale? Leeréis en algún momento que en los requisitos de determinado tipo de instrucciones requiere instalar una librería determinada en la que se os da una dirección del proyecto en el que tiene el código fuente de la librería, ¿vale? Esto ocurre, por ejemplo, en esas de aquí, pero también, por ejemplo, ocurre en los sensores de humedad y de temperatura, como por ejemplo son estos sensores, los DHT, ¿vale? Que si accedemos a la documentación nos informa al respecto de las dependencias de unas librerías de, en este caso, la empresa Adafruit, ¿vale? Entonces, mirad, si por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo en el que veréis lo que sucede, que a priori uno, pues bueno, tiene, perdón, este ejemplo concreto, vamos a abrirlo, eso es, ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí está utilizando o incluyendo una cabecera de lo que sería la librería DHT, ¿vale? Que es necesaria para este sensor, ¿vale? Si nosotros compilamos, ¿vale? Solo vamos a compilar este código, veréis que nos generará un error de compilación, aquí lo tenemos, ¿vale? Porque no es capaz de reconocer esa librería. ¿Qué debemos hacer para solucionar este problema? Pues muy sencillo, mira, nos vamos a Arduino y nos vamos en lo que sería en el programa, vale, en el menú programa nos tendríamos que ir a las librerías de Arduino y irnos al gestor de librerías y buscar la librería correspondiente, ¿vale? Para ello vamos a, en este caso concreto, en esta librería, depende de una librería que es de unified, podéis buscarla por ejemplo con unified sensor de Adafruit, ¿vale? y os debe de aparecer una librería Adafruit unified sensor, ¿vale? Esta es una librería base para muchas de las otras librerías que dependen de Adafruit, ¿vale? Que vamos a instalarla y también vamos a buscar lo que sería la propia librería DHT, aquí la tenemos, de Adafruit, ¿de acuerdo? Que vamos a instalarla. Entonces, si ahora volvemos a Facilino, vamos a volver a compilar el mismo ejemplo, el código de Facilino no ha cambiado, sin embargo Arduino sí que ha sido capaz de compilar el código, como ahora veréis, verificando y ha compilado correctamente. Lo que ha hecho, al final la aplicación es, en realidad, normalmente, bueno, pues aquí en Windows dentro de lo que sería la carpeta de documentos de Arduino, donde guardamos nuestros programas, hay una carpeta con librerías, en la que ha instalado las dos librerías que acabamos de mostraros, de forma que, pues bueno, vosotros podéis ir agregando, o bien de los proyectos GitHub de código fuente, podéis ir agregando aquí las librerías que creáis convenientes y Arduino será capaz de encontrarlas, ¿vale? Entonces, la idea es que cuando detectéis este problema, lógicamente, os instaléis la librería pertinente, pues por ejemplo, para el caso de las que hemos dicho aquí, de las tiras de leds de colores, la librería era la NeoPixel, entonces tendríamos que irnos aquí, de nuevo, incluir la librería NeoPixel. Vale, esta de aquí de Adafruit también, ¿vale? Entonces la instalamos, y ahora sí que estaríamos en disposición de poder utilizar este código de ejemplo, pues por ejemplo, vamos a abrir, vamos a esto a la papelera, vamos a abrir un ejemplo, este de aquí, y ahora sí que estaríamos en disposición de compilarlo, y debería funcionar correctamente, verificando, y un segundo, y compilado, ¿de acuerdo? Pues bien, nada, simplemente en este vídeo como os hemos mostrado cómo instalar las dependencias que tiene Facilino al respecto de algunas librerías, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.